La Procuraduría General de la República desarticuló una banda de siete presuntos secuestradores que operaban en el Distrito Federal y el Estado de México. Los detenidos son cuatro mujeres y tres hombres que lograron ser capturados en la colonia Guerrero, esto luego de que una de sus víctimas fingió su muerte para posteriormente escapar y denunciarlos. Los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.